Señor, hay una emergencia sanitaria mundial. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Y el pueblo está organizado. Ya vienen en camino las vacunas. ¡Bloqueo, bloqueo total! ¡Por fin los destruiremos! ¿Sufrirán? ¿Llorarán? ¿Serán el epicentro mundial de la pandemia? ¡Dispara! Es el bloqueo asesino. ¡A sus puestos! ¡Los venceremos! ¡Imbéciles! ¡Losorio! 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 ¡Indestructible!